Ya en el público Y esa imagen que usted tiene En toda América Llegó Llegó el fin de la historia Hoy la primera final Estaremos si Dios quiere la semana que viene En el Pacempo Santos no va a salir hasta que salga Peñarol Esa es la orden Impresionante El marco que tiene El prólogo a la salida de Peñarol Será que lo que viene No mezcló Muy bien las cartas Será cuestión de suerte Que sigamos Cerrados Quisiera encerrarte Por mil noches Por mil años Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que está cerca de mí Es un infierno Es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte Quisiera encontrarte Es que sigo atado A un recuerdo Que no olvido Y tengo tantas cosas Que no existen Que no existen Al oído Mentiras o verdades Que no importan Que no importan Da lo mismo Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que está cerca de mí Es un infierno Desde el día en que te conocí Y las horas En la noche Vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me digas que me enojé Si enojarse es tu destreza Y no olvides Que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo Casi nunca Nunca no nos alcanzaba Esa luna es tuya Marca Valencia La covalencia Tu bebida Vienes para el bomba Hoy vota Hoy no Te lo he dado No te lo he dado No te lo he dado Yo no te lo he dado Más te extraño Gracias por ver el video.